Establecimos, fue primero, terminar con las obras iniciadas que venían ya de la gestión de MIR, con lo cual la primera que ya se inauguró fue la Plaza de Gush. Vamos a seguir con varios lugares más. La próxima semana esperamos poder inaugurar el nuevo edificio de veterinaria y zoonosis. Vamos a seguir por la Plaza de Nibuil, Plaza Bayofet, Plaza de Villatuel, Centro de Jubilados de la Villa. Bueno, hay varias cosas que tenemos que terminar antes de comenzar obras nuevas, teniendo en cuenta la realidad socioeconómica que va a enfrentar y que ya está enfrentando nuestra gente, sobre todo los sectores más carenciados y los sectores medios, es que tenemos que cambiar la estrategia y el modelo apuntando fundamentalmente a temas que tienen que ver con lo social y con lo económico. Por eso empezamos con el programa Carne en tu Barrio, lo hemos ahora acompañado con un bolsón de mercadería, esto trabajando con empresarios locales, no es que el municipio se pone a competir con nadie, no, lo que hace es concertar precios más bajos con empresarios locales y que pueden instalarse en feria franca o puntos de ventas que vamos a fijar para llegar a todos los sanrafairinos con precios más accesibles. Realmente creo que este debe ser el camino, poder concertar con algunos sectores del comercio y la producción, no abrir la importación que es lo que está haciendo el gobierno nacional y que es una experiencia que ya la vivimos y que costó prácticamente en la época de Martínez de Hoz que más de 50.000 industrias en la Argentina desaparecieran. Y después, lógicamente, hay obras que se van a seguir adelante, hay acciones que se van a seguir adelante, queremos trabajar y lo estamos haciendo muy cercanos con los sectores del turismo, en los sectores de la producción, del trabajo, desde el área de desarrollo económico, que la hemos potenciado mucho, queremos hacer dos cosas fundamentalmente, ayudar a sostenerse a algunas pymes locales que van a tener y tienen ya dificultades y poder fomentar que otras puedan aparecer, que sobre todo quienes no tienen acceso al financiamiento bancario, imposible, puedan de alguna manera desarrollar ideas en proyectos que signifiquen trabajo para los sanrafaelinos. Quiero destacar algunas acciones, como ha sido, por ejemplo, llevar el carnet de conducir a los distritos. Nosotros en los distritos más alejados, sobre todo los de la zona este, teníamos dificultades importantes. Muchos vecinos de Real del Padre, de Jaime Prado, de Villatuel, cambian su domicilio a Alvear por la cercanía para hacer los trámites de carnet de conducir en el vecino distrito. Y esto nos afecta. Así que, bueno, hemos implementado un sistema por el cual nuestra gente de licencia de conducir va hacia esos lugares y realiza los trámites allá. De la misma manera, vamos a profundizar el trabajo en la digitalización del municipio, de manera tal que muchos de los trámites que se realizan puedan hacerse a distancia y por vía digital. Nuestro objetivo debería ser llegar, como algunos municipios, concretamente el caso de Córdoba, que no existe el expediente, es todo digital y no hace falta la presencia física para realizar algún trámite.